Los Mundiales Sub-20 desde 1977 son el escenario donde las selecciones de todo el mundo luchan por demostrar quién tiene el mejor talento joven. Algunas han arrasado de principio a fin, siendo protagonistas en varias ediciones del torneo, mientras que otras apenas se han pasado por la Copa con más pena que gloria. Y en este video las repasamos, viendo quiénes pueden ser consideradas las selecciones gigantes y chicas del Mundial Sub-20. Las descubres a continuación aquí, en Palabra de Gol. Empezamos el recorrido por las selecciones más grandes del Mundial Sub-20. Y acá, naturalmente, contamos a las que más veces han conseguido actuaciones importantes, como títulos, subtítulos y demás. Por eso hay que arrancar por España. La popular rojita ha tenido protagonismo en varias ediciones del torneo, comenzando por el título conseguido en la edición 1999, goleando a Japón en la final. También los ibéricos han conseguido, en un par de oportunidades, el subcampeonato, concretamente en 1985 y en 2003. En ambas ocasiones, cayendo en la final ante Brasil. Y finalmente, podemos resaltar el cuarto lugar, conseguido por España en 1995, donde cayó en el partido por el tercer puesto ante Portugal. Para así completar un balance, más que interesante para la rojita, que hasta el momento acumula 43 triunfos, 2 empates y 16 derrotas en sus 15 participaciones en el torneo. Por un total de 142 puntos y una efectividad que supera el 65%. Y si hablamos de selecciones Sub-20, aquí no puede faltar la cuota africana, protagonizada por Ghana. La selección más regular de su continente en los Mundiales Sub-20, que pues varias veces ha terminado en los primeros lugares del torneo. Como en la edición 2009, donde precisamente las Estrellas Negras conquistaron el título derrotando en la final a Brasil. Logro que estuvieron muy cerca de conseguir en 1993 y en el 2001, donde los ganeses fueron derrotados por Brasil y Argentina respectivamente. Luego podemos contar el tercer puesto de Ghana en la edición del 2013, donde los africanos derrotaron a Irak en el partido por el bronce. Algo que casi repiten, en 1997, donde Ghana fue derrotada por Irlanda. Así que en líneas generales, lo de las Estrellas Negras ha sido para destacar en este torneo, donde acumulan 26 victorias, 9 empates y 8 derrotas. En sus 7 participaciones, por un total de 87 puntos y un rendimiento superior al 70%. Avanzamos y ahora hay que mencionar a Portugal. Los lusos, vaya que han sabido brillar en los Mundiales Sub-20, donde presumen de dos campeonatos. El primero conseguido ante Nigeria en 1989 y el otro un par de años después, derrotando en la final en casa a Brasil. Final que se repetiría 20 años después en 2011, donde ahora la canarinha se cobró revancha e hizo que Portugal fuera su campeón del mundo en Colombia. Y finalmente podemos repasar el tercer puesto conseguido por los lusos en la edición de 1995, derrotando en el partido por el bronce a sus vecinos españoles. Por lo que esta y otras actuaciones destacadas hacen que Portugal tenga un buen balance de 31 victorias, 11 empates y 15 derrotas en sus 12 participaciones en los Mundiales Sub-20, por un total de 104 puntos y un rendimiento por arriba del 61%. Cada vez hay más pesos pesados. Y por eso, en el segundo lugar, hay que mencionar a Brasil, que como en el Mundial de Mayores, en el Sub-20 también es pentacampeón. Los éxitos de Brasil arrancaron de 1983, donde superó en la final a Argentina. En el 85, repitió ahora superando a España. En el 93, hizo lo propio ante Ghana. En el 2003, de nuevo derrotó en la final a los españoles. Y en 2011, Portugal fue la víctima de la canarinha en la final. La verde-marela también destaca con varios subcampeonatos, conseguidos en los años 1991, 1995, 2009 y 2015. Finalmente, podemos contar los bronces de los brasileños, que llegaron en las ediciones de 1977, 1989 y 2005. Tuvo un historial envidiable para Brasil, que de esa manera completa, un balance de hasta el momento, 74 victorias, 16 empates y 16 derrotas, por un total de 238 puntos para la canarinha y un rendimiento del 75%. Pero la selección más dominadora en toda la historia de los Mundiales Sub-20, es la de Argentina. Y es que la albiceleste es la única que presume de 6 títulos mundiales hasta el momento. El exitoso historial arrancó en 1979, donde los argentinos liderados por un tal Diego Armando Maradona, derrotaron a la Unión Soviética en la final. Luego, en 1995, la víctima fue Brasil. En la edición siguiente del 97, el turno fue para Uruguay. Luego, en el 2001, en casa, los argentinos se impusieron sobre Ghana en la final. Luego, en 2005, Nigeria no pudo hacer mucho ante un Messi determinante, que le dio al albiceleste su quinto título. Y el sexto, y último, hasta el momento de los argentinos, llegó en 2007, donde el equipo de Agüero, Di María y compañía derrotaron a República Checa en la final. Un currículum extraordinario que le ha dado poco margen a otras actuaciones destacadas, como el subcampeonato de 1983 y el cuarto lugar del 2003. Por lo que gracias a todas estas actuaciones brillantes, la albiceleste de momento, ostenta un balance de 58 victorias, 9 empates y 18 derrotas, por un total de 183 puntos y un rendimiento superior al 71%. Y entre los equipos que merecen una mención entre los más grandes de los Mundiales Sub-20, podemos destacar a Yugoslavia barra Serbia, pues contando ambas denominaciones, los balcánicos cuentan con dos títulos, el del 87 como Yugoslavia y el del 2015 ya como Serbia. Algo distinto a lo que ocurre con Rusia, que podemos destacarle acá, aunque siendo justos, todos sus logros llegaron cuando era la Unión Soviética, donde entre todos destaca el título del 77. También podemos mencionar a Alemania, que cuando era Alemania Federal, conquistó el título en 1981. Y por último podemos agregar a ganadores más recientes, como Inglaterra, Francia y Ucrania, dos ganadores de este torneo en años recientes. Ahora el protagonismo es para las selecciones chiquitas, aquellas que a pesar de tener varias oportunidades de brillar en el Mundial, prácticamente no han hecho nada. Por lo que para tener un panorama más claro, aquí elegimos a selecciones que al menos hayan tenido tres participaciones, ya que hay muchas matadas que vinieron una o dos veces y dejaron números horribles, pero esto más que chicas, las hace inexistentes. Así que con esto claro arrancamos por Sudáfrica, que han estado hasta en cuatro Mundiales Sub-20 y luego de los Bafana Bafana ha sido casi que intrascendente, pues en su debut en la edición del 97 no pasó de la primera ronda, algo que se hizo en 2009, donde al ser uno de los mejores terceros, los sudafricanos llegaron a octavos, pero allí cayeron ante Gana. Luego volvieron para las ediciones de 2017 y 2019, pero en ninguna de las dos, los Bafana Bafana superaron la primera ronda, un balance discreto que deja a los sudafricanos, con un acumulado de un triunfo, tres empates y seis derrotas, por un total de apenas seis puntos y un rendimiento que casi llega al 24%. Seguimos con Noruega, que en tres participaciones en los Mundiales a duras penas y se reportó. El debut de los jóvenes vikingos llegó en 1989, donde no pudieron pasar de la fase de grupos, algo que repitieron en 1993, donde Noruega ni ganó un solo partido, y luego hubo que esperar hasta el 2019 para volver a ver a los nórdicos en el torneo. Pero ni contando con Erling Haaland, pudieron superar la primera fase. Eso sí, quedó para la posteridad, aquella victoria escandalosa sobre Honduras, donde el androide marcó nueve de los doce goles que los noruegos le propinaron a la H. Lo único medio destacable para Noruega en su complicada relación con los Mundiales Sub-20, donde acumula dos triunfos, un empate y hasta seis derrotas, lo que le da a los jóvenes vikingos un total de siete puntos y un rendimiento cercano al 26%. Pasamos ahora al caso de Irán, que en sus tres participaciones en los Mundiales Sub-20, ha sido más relleno que cualquier otra cosa. La aventura del joven Team Melly por este torneo arrancó en 1977, donde los iraníes no pudieron pasar de la primera ronda, algo que repitieron en su segunda participación en 2001, donde además perdieron todos los partidos. Y finalmente, lo último que dejó Irán en este torneo, fue su intrascendente participación en 2017, donde lo pasó de los grupos, lo que le deja a los persas un balance de dos triunfos, un empate y seis derrotas, por un escueto total de siete puntos y un rendimiento del casi 26%. Vamos a un caso especial, pero no menos lamentable, como el de Corea del Norte, que como tal no fue tan desastre si contamos su actuación en 1991, donde el equipo de la Corea Unificada llegó a cuartos de final. Pero cuando solo fue el representativo de la República Popular de Corea, lo de los Chojima fue muy escaso, comenzando por su, entre comillas, debut en 2007, donde los coreanos no pudieron pasar de la primera ronda, algo que se repitió en Colombia en 2011, donde los Chojima ni pasaron de los grupos, y tampoco ganaron ni un solo partido. Mientras que en su última actuación en 2015, la cosa fue aún peor, pues los norcoreanos no solo cayeron en la primera ronda, sino que perdieron todos los partidos, lo que deja a Corea del Norte con un pobre balance, de cero victorias, tres empates y seis derrotas, lo que a su vez significa un acumulado de apenas tres puntos y un rendimiento del 11%. Y cerramos con Honduras, la selección con más participaciones y que prácticamente no ha hecho nada en los Mundiales Sub-20, pues de sus nueve presentaciones, en ninguna de ellas pudo pasar de la fase de grupos. En 1977, a pesar de ganar dos partidos, se quedó fuera. Luego, tanto en 1995 y en el 2005, los Catrachos perdieron todos los partidos. En 2009, volvió a ganar, pero no hubo mayor suerte para la H, algo que se repitió en las ediciones 2015 y 2017. Finalmente, en Polonia 2019, Honduras volvió a perder todos los partidos. Y en la reciente edición de Argentina 2023, la H de nuevo dijo adiós en la primera ronda, tras empatar un partido y perder el resto. Por lo que a pesar de tener hasta nueve participaciones, el balance general de Honduras es horroroso. Con apenas cinco triunfos, un empate y hasta 21 derrotas, lo que se traduce en unos escasos 16 puntos en 27 partidos, para un rendimiento que dura apenas cerca al 20%. Y en el bonus de los equipos chicos del Mundial Sub-20, una mención especial para esas matadas que han hecho desastres en distintas oportunidades. Como Panamá, que en seis participaciones, solo una vez pasó de primera ronda. Casi lo mismo que Costa del Marfil, que en cinco presentaciones solo tiene unos octavos de final. Y un apartado especial para Trinidad y Tobago, Guinea y Tahiti, que con solo dos participaciones, dejaron registros negativos de récord, en cuanto a derrotas y goles en contra. Y hasta aquí este repaso por los más grandes y chicos de los Mundiales Sub-20. Para ustedes, ¿cuál de estas selecciones los sorprendió, para bien o para mal? ¿Y qué otras merecen tener un lugar entre los mejores y las peores en la historia de esta competencia? Los leemos en los comentarios. Y como siempre, recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.